Hola, hola a todos y a todas. Bueno, pues vengo a hablaros de este libro. Seis patas y dos amigos. Este libro nos relatan historias de amor y de lealtad entre perros y sus humanos, sus propietarios. Este libro ha sido publicado este año, en febrero de 2020. Y bueno, una frase que quiero decir yo, que me gusta mucho, es que los perros son un pedacito de nosotros. Siempre lo digo yo y, bueno, frases mías. Vale, ahora os voy a hablar sobre el autor. El autor se llama Emilio Ortiz Pulido. Este autor nació en Vizcaya en 1974. Emilio tiene una característica muy peculiar frente a otros autores. Entonces, Emilio es una persona que tiene una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria. Esta enfermedad es degenerativa que con el paso de los años le ha dejado totalmente sin visión. Ahora, como vemos aquí en esta diapositiva, voy a hablar un poquito sobre la temática y los diferentes capítulos que he podido ir leyendo en el libro. El primer capítulo nos trata principalmente sobre la mitología, donde nos habla de diferentes leyendas que han ido sucediendo con los perros. Una de las que más me han impactado es la de los japoneses que decían que los perros les enterraban con la cabeza hacia afuera para que diesen fuerza a los guerreros. La segunda, el segundo capítulo trata sobre, a través de los siglos. Aquí nos encontramos sobre, encontramos a personajes históricos con sus perros como Hitler, Alejandro el Conquistador o científicos. Historias que nos cuentan de cómo han vivido o han descubierto algo a raíz de sus compañeros. Luego, el tercer capítulo, Perros y Tinta. Este es muy breve y nos habla sobre la relación entre escritores y sus mascotas. Luego, perros de cine. El cuarto, nos encontramos a Pancho, el de la lotería, nos encontramos al perro de Estalone, nos encontramos a Rintintín. Muy, pues por ejemplo, el perro de Estalone que salía en muchas de sus películas y él le hacía muy feliz. Luego, de corazón. Aquí es un capítulo que me llenó muchísimo y me encantó porque nos habla de los diferentes perros que ayudan a las personas de rescate. Tanto los perros que iban de lo más antiguo a lo más moderno, podríamos decir. Los perros como los San Bernardos que llevaban el licor aquí en el cuello por el polo norte para salvar vidas. Tanto los más nuevos como los perros de salvamento que puede tener la Guardia Civil. O ya perros que hay una persona como un perro para personas como Emilio con discapacidad visual. Y luego, el capítulo 6, día a día. Buah, este me encantó. ¿Por qué? Porque habla sobre anécdotas de diferentes perros, de muchos amigos suyos, que hacen muchísimas travesuras y cómo viven el día a día con sus mascotas. Yo me encantó porque en muchísimas me sentí súper identificada de estas de noches sin dormir porque mi perro se quedaba llorando y solo quería salir a la calle a las 5 de la mañana. Y cosas así porque yo tengo un perro también y... impresionante. Me reí muchísimo. Y casi todas las historias que cuenta Emilio aquí sobre su perro Spock, que ya murió porque ya era muy mayorcito. Y luego, el último capítulo me dio muchísima risa porque trata sobre perros influencer. O sea, perros que en esta época tan tecnológica, redes sociales y demás, nos habla sobre que hay perros que nos venden un montón de productos. Por ejemplo, hay un perro que tiene una agencia como de viajes que te va explicando dónde puedes ir con tu perro, a dónde puedes ir a cenar, a dónde tal, y se van haciendo fotos. Vale. Y luego ya, como amo de conclusión, quiero decir que, bueno, es un libro que me ha encantado, muy original. Y me doy cuenta que al leer este libro, con todas las historias que he podido leer, que todos los que tenemos un perro tenemos algo en común. Entonces, con esto me refiero que, por ejemplo, yo cuando voy, sobre todo que voy un montón al Parque Canino, hablas con todo el mundo, te relacionas con todo el mundo, no discriminas a nadie y hablas siempre, a ver, siempre hablas sobre tu perro. Pero, al final, no importa la religión, no importa si tiene pelo negro o marrón, el color de piel, no importa nada. Al final, yo creo que el perro te incluye muchísimo en esta sociedad.